Prácticamente es el mismo escándalo. El escándalo que armamos por la Casita Blanca ahora lo está escenificando el hijo de López Obrador. No tiene salvación. Hay un conflicto de interés exactamente igual que como pasó con la Casita Blanca. A final de cuentas es la misma historia que hemos vivido toda la vida. La historia de raterías, la historia de tranzas, la historia de embustes, la historia de mentiras. Este gobierno, este presidente resultó exactamente igual que los demás. Hace negocios por doquier. Gasta nuestro dinero en lo que se le pega la regalada gana. La lucha contra la corrupción ha sido un auténtico fraude en todos los sentidos. Y ya no digamos resultados económicos que nos tienen con la inflación hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. Pero ahora, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pretextar? La mejor táctica es desviar la atención. Ahora, el enemigo número uno son los oxos, como si los oxos fueran los culpables de todo lo que está sucediendo. Bueno, es muy sencillo. Ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. Aquel que se roba la luz está cometiendo un delito federal. Si hay un delito federal, pues métanlos al jote. Así de sencillo. No hay que hacerle al cuento. Pero el cuento verdadero es lo que está sucediendo con la casita blanca de Houston. Bueno, no es blanca, pero parece blanca. Como sea, es exactamente la misma historia. Se llama conflicto de interés. Se llama yo hago lo que se me pegue la regalada gana. Se llama autoritarismo. Se llama la burla de todos. Se repiten las mismas historias y los mismos resultados son nefastos. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar todo esto? ¿Hasta cuándo vamos a decir ya estoy hasta la M, hasta la madre de gobiernos que nos mienten, de gobiernos que hacen lo que se les pegue la regalada gana con el permiso de nosotros los ciudadanos? Manejan nuestro dinero para sus beneficios, para sus embustes, para sus mentiras, para sus propios fines. Es la misma gata igualmente revolcada. Pero lo peor del caso es que no hacemos nada. Que nos quedamos simplemente en el nuevo escandalito de la semana hasta esperar el que sigue. Así somos.